El malo, el feo y el bueno El malo, el bueno O sin Dios, el dinero sin Dios ¿Cómo vamos al ciclo tuyo y el miné? Me ha hecho buscar. Uleila del Campo. Estamos en Uleila del Campo. Un maravilloso pueblo en el que la Coca-Cola de Quinto vayan a dos. Es que el fritismo ha hecho mucho daño al cicloturismo. Oye, que yo soy climaturista, no soy climatista. No hay nada, nada, vamos a venir ahora. Hemos hecho una vía de escape porque abre una borracha y lo de siempre. A vosotros estamos a dormir. Esa de en medio. Ahí se hizo el Conan. 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 Se han visto cara de supercuenta y no nos deja entrar ni los vaqueros. Esa manguera no es muy de enoeste. Vamos a ver si encontramos los indios. Luego los indios nos relacionamos más. En el oeste no hay mangueras. Aquí son los indios. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale!